Y damos oficialmente inicio al fin de semana. No sabemos si usted ya tiene planes, pero mi compañera Carly Skokan nos preparó una lista de algunos eventos que quizá le puedan interesar. Hola Roxy, el día de hoy me encuentro aquí con Pepe Moscoso de Fusionarte, con quien vamos a platicar sobre un proyecto cinematográfico llamado Cinescopio. ¿Cómo estás Pepe? Muy bien, gracias Carly. Bueno, pues antes que nada me gustaría que le platicaras al público, ¿qué es Fusionarte? Bueno, Fusionarte surge en el 2007 por la necesidad personal de poder tratar temas de arte y cultura en la ciudad de Portland y como artista visual, pues noté que hay una ausencia muy grande en este tema y pues bueno, sentí el compromiso de que debería trabajar en esta área y desde esa fecha hasta el día de hoy tenemos varios proyectos que hemos corrido y en el 2010 se nos abre la oportunidad también de tener un programa de radio aquí en KBUR Radio Comunitaria. Ahora Pepe, me gustaría que le platicas también al público, ¿cómo es que surge Cinescopio, de la radio al cine? Como te mencionaba, Fusionarte, por tratar estos temas de arte y cultura, pues es muy amplio, ¿no? De poder estar un día en la radio teniendo entrevistas con artista, pues también se nos ocurrió la idea de poder tener cine y enfocarnos un poquito en el área clásica del cine, ¿no? En el cine clásico, la época de oro y el primer año nos lanzamos con el piloto probando con la lucha libre, ¿no? Y este año nos aventamos con Pedro Infante y donde vamos a tener también un panel y durante las películas tendremos más cosas ocurriendo, no nada más es el cine, sino también tener actividades en donde conozcamos más sobre Pedro Infante o conozcamos más a la gente latina, ¿no? Pepe, pues muchas gracias por esta entrevista y ya lo sabe, le invitamos a que asista a Cinescopio y sobre todo que no se pierda el programa de radio de Pepe todos los martes a la 1.30 pm por el 90.7 FM KBUR Radio. Yo regreso contigo al estudio, Roxy. El grande Pedro Infante. Y bueno, pues la primera cinta de Pedro Infante está programada para este jueves 5 de marzo en el Hollywood Theater. Este es un evento completamente familiar. Más información en Fusión.co, en Facebook Fusión Arte PDX. Y bueno, pues Northwest Family Services le invita a la conferencia Solo para Ti Mujer, donde mujeres de 18 años en adelante se reunirán con el propósito de aprender nuevas herramientas para enfrentar la vida. Habrá talleres de belleza, autoestima y muchos temas más con motivo del Día de la Mujer. Estarán presentes Nelly Rodríguez, de Cita con Nelly, y Rocío Ríos, directora del periódico católico El Centinela. La entrada y el almuerzo son gratis y hay cupo limitado. Y disfrute una caminata por el arte en el sureste de Portland este fin de semana, ya que el clima va a estar increíble. Este es un evento gratis en donde usted podrá conocer el trabajo de artistas locales, además de apoyar a los negocios, estudios y galerías de arte que se encuentran situados desde la calle 9 hasta la calle 41. Recorriendo parte de Hawthorne y el sureste del Boulevard Powell, apoye el arte y cultura local. El horario es de 10 a.m. a 5 p.m. Habrá eventos para toda la familia. También está invitado al evento destinado a traer a Portland a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, México. Organizadores, lo esperan mañana 28 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la iglesia San Carlos Borromeo. Usted podrá disfrutar de la preparación de distintos platillos de la comida mexicana.